Bueno, un poco la idea fue sumar al público de los Jardines de Infantes a celebrar el aniversario de Jesús María. Bueno, la actividad estaba programada dentro del aniversario de la Semana del Festejo de la Ciudad, la pospusimos por el clima. Y bueno, un poco la idea es retomar la historia de la Plaza Pioleón, retomar la historia de la ciudad y la hemos recreado a través de un libro que hemos editado, una historia de Marita Freites, para compartir con los Jardines de Infantes. La idea fue invitarlos a participar de una actividad recreativa, donde podamos contar el cuento, compartir música y bueno, los Jardines tuvieron la brillante idea de venir con una intervención de loros, así que nos pareció importante retomar la historia de la Plaza Pioleón con esta actividad. ¿Todos los chicos de todos los Jardines en este horario? Sí, ha habido un cambio de horario, un cambio de actividad en el día de hoy, así que hay más de 600 niños de los Jardines de todas las escuelas, se han invitado a todos, así que bueno, muy contentos con la predisposición de los Jardines de Infantes a venir a participar de esta actividad. Con suerte, una mañana prácticamente inmejorable. Realmente. La actividad estaba programada para el 29, para el viernes posterior a la inauguración, a la fecha de la Fundación de Jesús María, pero bueno, con motivos de las inclemencias del clima, lo pospusimos para hoy, así que bueno, el día ha acompañado y la verdad que el marco es ideal para disfrutar de la plaza y disfrutar de esta historia tan bonita, escrita por Marita Freites. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.